Pobladores de la comunidad de Metlalapa, municipio de Tizcla y comuneros de Zumpango rechazaron la construcción del relleno sanitario que insiste en realizar el Ayuntamiento de Chilpancingo. Señalan que con esto se viola la norma oficial 083 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, quien ha ordenado la suspensión de los trabajos por no existir las condiciones apropiadas para este relleno intermunicipal. Este grupo de pobladores encabezados por Antonio Ávila Salas, Julio Pérez Tapia, Luis Álvarez Castro y Rey Duarte Ortuño señalaron que este relleno sanitario está dañando considerablemente el entorno ecológico de la zona. No se cuenta, dice, con la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que haya expedido la Semarnat y por lo tanto quedaron suspendidos los trabajos relacionados al relleno sanitario. A pesar de esta instrucción federal, el Ayuntamiento de Chilpancingo ha continuado realizando maniobras de almacenamiento de basura a cielo abierto contaminando los mantos acuíferos de la región, apuntaron. RTG Noticias, Felipe Zurita.